miren gente gente lo que me voy a botanear ahorita esto lo voy a asar y miren para aquellos que quieren saber qué es a ver cámaras guachale nomás bien guachale es un barrilete miren y que se me antojó hacerlo pero asado a las grasas y darle la carnita rara miren guachale es lo que me voy a botanear hoy este día aquí en el mar mi amor dijo la pipi ay viejo yo quiero yo quiero barrilete mi amor voy a dar un barrileta y asado vamos a hacer no pero pues hay una cosa bueno lo ponemos así lo querías poner en el medio y como lo voy a poner en el medio si tiene que ser algo plano acomoda bien la parrilla bueno como dice mi pipi así lo voy a hacer miren sale a la lumbre bueno ahí la vamos a ir dando vueltas y vueltas mi pipi de este pues ahorita vamos a volver porque yo voy a vigilar eso mientras ya se va poniendo le vamos a ir dando vueltas y así es que ahorita volvemos mi amor va para que vean las botanas como vamos a botanearnos esto barrilete ahorita volvemos miren gente 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 y volvemos miren ya 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 le vamos a dar una vueltecita y esto ya está hay pescadito hay pescadito miren guache no más no les da el aroma ahora sí como ya está vamos a hacer esto le vamos a quitar el cuerito rara cuerito miren cómo se le quita la carne si hubiéramos traído algo en que echarle los cueros tenemos de de hecho tenemos unos animalitos allá un gatito unos perritos y pues hay que llevarles botanas también ellos también tienen derecho a comer todo esto lo comen ellos y con carne miren 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 pura carne barrilete miren miren así mero así mero ay pipi está sirviendo esto mirenVera mira miren Todo esto quemadito el cuero, pero de ahí para allá, es pura carne quiero carne mira Pipi, a ver mi amor no lo vas a hacer todo machaca no, es mucho esto, va a sobrar que además de hecho le va a tocar a los perros, a los gatos o si miren está muy fácil esto gente, miren hay que quitarle la carne, así miren por ejemplo ahí si va quedando crudo por ahí, si lo ven es que está muy grueso esto, pero eso es lo de menos, se le da otra vuelta y y se va guisando de hecho mucha carne esto, miren saludazo saludazo para todos los que les encanta el mar y parajear o sea, parajear es esto, venir y botanearse, hacer la comida aquí a la orilla del mar, miren ¿qué va mi amor? en un paraje en un paraje así se le llama a toda la gente pescadora que ande en el mar que agarra el hambre y se parajean como dicen ellas como los pájaros caen a tierra así es y así hacen su botana lo que cargan así es mi amor así es pero mi amor aquí tiene una colita tiene mucha cargurita todavía miren yo sé que se les está antojando o a lo mejor algunos van a decir ay como que feo se ve eso pero vieran el sabor que tiene esto es calidad es más sano comer esto que comer carne la carne es muy buena pero muy dañina ay 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 pipi pipi está muy caliente aquí tiene carnita miren carne 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 miren guache nomás saludazo para la persona que me regaló este pescadito ay este barrilete miren guache nomás aquí se va a terminar ay mi amor mira saludazo para el para el Beto Plancha de aquí de Palo Verde Guasave Sinaloa que fue el que me hizo este regalito de estos barriletes bueno de hecho es uno el que vamos a hacer ahora pero ay nos quedaron unos cuantos y que pues se nos antojó hacerlo así miren ay eh eh mi amor tiene mucha carne con esto eh la machaquita miren mi amor doradita a ver mi amor tú ve calentando las tortillas a mí calienta una de harina eh era eh porque como está brava la lumbre a ver si no me muerde la lumbre pipi mi amor oye se me ocurrió que pura cebollita con chile con chile y el tomatito para que no se le quita lo dorado cuando quieran hacer una una de estas una machaca doradita no le echen tomate porque se va a hacer aguadita y le va a quitar la esencia de lo dorado mira mejor para que no se le quita y ahorita van a ver como nos lo vamos a comer ahora te voy a ir calentando las diarinas así es mi amor y de hecho yo ya le puse un poquito de pimienta para el sabor y sal y la cebolla y chilito serrano para el buen sabor para que quede picocito eh voy a poner una de masa para mi mi pipi mi pipi mira que bonita de esta para que vean que si ya está cociniendo ir a bajar el agua para que saquen los tiones de mañana como pueden ver gente miren el agua está está arriba no da la marea para sacar los tiones ahorita pero pues ni modo que bonitas son mareas son mareas muertas o sea queda arriba la marea y no se puede sacar ahorita de hecho estamos aquí pues mientras esperamos a ver si baja pero pues no que va a andar bajando pues mira pero nos va a agarrar nos va a agarrar con esta machacona de pescado mucha gente a lo mejor no dice ay que malo por el color de la mucha gente no le gusta el color de la carne porque es pura carne blanca miren si parece carne de res de machaca de res de machaca de res no le quita nada la machaca de res hombre está mil veces mejor esto para mí no sé no sé si para usted pero yo le voy más a esto es que es un gato para el pescado este hombre por eso me dicen así el gato a mí me encanta el pescado un día te voy a hacer tortillas aquí ay para te voy a consentir ay ya están estas tortillitas tú sabes si ya quieres yo creo que sí porque hace hambre mi amor y una vez es más es más ya se coció la cebollita y el chilito serrano miren cuachen lo que voy a hacer gente miren aquí mismo la tabla en la tabla salecita a los tomates los tomates aparte así crudos para que no le quiten lo dorado a la carne y el limoncito y el limoncito de una vez en el mar bien dice el dicho en el mar la vida es más sabrosa va mi amor ahora que le vamos a hacer le vamos a poner salsa mariquera es el gato parado miren así mero así mero ahora que voy a hacer agárrate machaquita así que voy a hacer voy a hacer esto estaba otra otra de esta llena de mayonesa y este trajita la que no tiene que bárbaro es que luego come mucho mayonesa me cuida te puse trampa cuando salgan al mar hagan esto ustedes también está muy muy fácil y aquí mismo te la comes mira no se ve enfriar no hombre mira está calientito yo voy a agarrar así mira a mi me gusta natural así si me encanta miren provechito para todos los que estén comiendo ahorita o tañando miren también pueden hacer así mira así y una tostada miren miren y así hay la limón ya me está el agua a la boca sabes que faltó hijo como ya hace frillito una tacita de café por un lado a la otra voy a traer la calentadera un café muy bueno esto mhm 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 qué bonito es comer aquí mhm 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 Bueno gente, desde aquí, desde el mar, cotaneando una machaca de barrilete, nos vamos a despedir de ustedes, nos vemos, nos despedimos, bye bye.